Hay música en la playa Siempre la trae el verano Tomados de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas Que te podría decir Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay novios en la playa Sentados en la arena Tomados de la mano Vienen a hablar de amor Las luces de los barcos Me parecen estrellas Y hay tantas cosas bellas Que te podría decir Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Que te quiero tanto, 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 la playa, siempre la trae el verano, tomados de la mano, la iremos a escuchar, sentados en la arena, mirando las estrellas, hay tantas cosas bellas, que te podría decir, y te diré te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, tanto, yo nunca amado así, y te diré te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, tanto, yo nunca amado así, y te diré te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, 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 yo nunca amado así, y te diré te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna... ¡Gracias!